El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 6 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número... ...dos. Segunda balota es la número... ...siete. Tercera balota corresponde al número... ...ocho. Cuarta balota es la número... ...dos de la serie... ...181. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024, corresponde al número 2782 de la serie 181. Bueno, felicitaciones a todos los ganadores y conozcamos inmediatamente a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor. Fue despachado la ciudad de Pereira, nuevamente felicitaciones a todos los ganadores y antes de despedirnos, aprovechamos para sortear nuestro bono Biodiversidad Única por valor de 20 millones de pesos. Recuerden que las personas que participan en este sorteo son aquellas que compraron el billete completo de la Lotería del Valle, así que para ustedes, muchísima suerte, comenzamos. Primera balota es la número... ...nueve... ...segunda balota es la número... ...nueve... ...tercera balota corresponde al número... ...ocho... ...cuarta balota es la número... ...tres... ...de la serie... ...047, nuestro premio para nuestro bono Biodiversidad por valor de 20 millones de pesos corresponde al número 9983 de la serie 047. ...conozcamos a qué ciudad fue despachado. Se queda aquí, en Santiago de Cali. Felicitaciones nuevamente a todos los ganadores en esta noche y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida. Feliz descanso para todos.